La 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 el camino que me diste, el camino podrá ser muy largo o muy corto, solo tú sabrás cuál será. La, 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 la. Del camino, bello flores, de muchos colores, montañas, desiertos y mares, este mundo tan bello, Lo hiciste para todos Un regalo de tu amor La, 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 la Habrán días felices y días muy tristes Porque la vida así tú lo hiciste Y nunca pierdo yo el amor que te tengo Porque sé que tú me amas La, 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 la. por aquí el camino que tú me hiciste. Y nunca pierdo yo el amor que me tienes porque sé que tú me amas. Disculpan, pero la canción todavía no la aprendo muy bien, pero creo que a ustedes que la escuchan, que les va a encantar ver las obras de arte que yo he hecho durante estos pasados años. Este pedazo de madera de un gorila con una víbora. Aquí está la caricatura de Valentina. Esta obra que se habla de las Américas, que somos mezclados de indios, de europeos y de negros. Aquí un cuadrito de yo, cuando era yo joven con mi hermano. Claro que aquí lo más importante de los Estados Unidos, que dicen que están todos invitados los pobres, pero este pues ya no lo menciono. Aquí abajo, una niña con su mamá. Y luego, ¿qué más? Otra obra, Sansón con el león. Y la obra aquí que se habla de la Virgen de Guadalupe, que dice aquí abajo que yo soy tu madre. Que nunca tengas miedo, ni por las enfermedades, las tristezas, las ansiedades o los dolores de la vida. Y siempre la palabra de Dios, que hay que amar uno al otro. Gracias por escuchar a esta obra que yo les mando a ustedes, dedicado a mí, a mi cuñado, Jorge Salazar. Que descanse en paz. Que descanse en paz.